para mí un buen juego difícil tiene que tener esa mezcla entre que estás viendo que realmente se puede hacer pero que cuando tú vas a hacerlo es jodidamente imposible y es de esa frustración de donde sale ese calor que sale dentro del cuerpo normalmente yo suelo evitar este tipo de juegos porque soy fácilmente alterable aún así he puesto en riesgo mi integridad psíquica para traeros 12 juegos codificados y programados por el mismísimo diablo tanto es así que estoy 100% seguro de que no pasarás del primer nivel en la gran mayoría lo más probable es que ya conozcas los laberintos de toda la vida no bueno pues aquí te traigo la versión pero qué cojones es esto donde tendrás que lidiar con enemigos con laberintos oscuras con trampas y con muchísimo más y por si lo dudabas todo esto son primeros pisos de los cuales yo inteligentemente no he conseguido pasar pero te aseguro que hay muchísimos he visto cómo son los últimos y son una locura bienvenido a la fuerza roto donde tú serás una pequeña babosa que lo único que poder hacer será ir de un lado al otro pegar unos saltitos unos saltos cargados y disparar por esa boquita preciosa que tiene fácil sencillo y para toda la familia no crees sin duda uno de los más difíciles y más divertidos de la lista que además cuando te lo acabas tienen modo señor lo bueno y lo malo de tricky doors es que aquí no necesitará reflejos felinos sino el maldito cerebro a la capacidad del nivel 300% y es que ha sido dar con el padre de los juegos de los acertijos porque es que aquí por mucho zonas que quieras tocar de todas las pantallas de todas las zonas o sea no te va a valer de nada porque aquí lo que tienes que hacer es descifrar aquí los mensajes crípticos los minijuegos los puzzles son lo más fácil que vas a tener porque lo más complicado es simplemente el saber que tienes que hacer o para dónde tienes que ir bueno si sabes qué tienes que hacer ir pasando puertas y siguiendo la historia pero claro eso es fácil de decir swing copter 2 es el más fácil de la lista y el que menos he conseguido avanzar la madre que parió al hijo que hizo este juego aquí lo único que podremos hacer será dar un toquecito a la pantalla lo cual hará que nuestro personaje vaya hacia el otro lado fácil bueno pues ya te digo yo que este juego es completamente imposible no puedes pasar del primer obstáculo es imposible es imposible da igual que lo intenta que es imposible decir sin ánimo de influir a nadie que a mí este es el juego que más divertido me parece de la lista of the mask es un plataformero en el que nosotros moveremos a nuestro personaje en línea recta en cualquier dirección que elijamos excepto en diagonal hay muchísimos pero muchísimos niveles pero donde está la chicha que te pone el culo caliente es el modo arcade aquí deberás subir lo más rápido posible ya que hay una especie de manera marea o flanja azul yo que sé llámalo como quieras que si te toca adiós y como comprenderás pues cada vez es más difícil hay más trampas más enemigos portales zonas que no se tocan yo que sé infinidad de cosas es es una locura y lo que pasa es que tienes que pensar ultra rápido pero si en vez de agilidad mental lo que prefieres es hacer el puzzle a tu ritmo te repito que tienes un montonazo de niveles con por supuesto todas las cosas que he dicho que tendríamos en el arcade pero más a otro ritmo más despacio sin duda el juego que más recomiendo de toda la lista pero cada persona tiene sus gustos si alguna vez has jugado a los últimos niveles de mario bros este juego te resultará bastante familiar y es que tiene exactamente las mismas mecánicas que mario bros pero como bien indica el nombre un fail injusto es un plataformero injusto o sea no os imagináis la clase de triquiñuelas que van a hacer así que a divertiros en wasteland history nos toca la desenvolvernos en un mundo post apocalíptico con el cual deberemos interactuar para resolver todo tipo de problemas y acertijos que nos vayamos encontrando pero claro tampoco pienses que va a ser tan fácil porque entre pista y pista vas a tener que lidiar con una legión de enemigos y hazme caso que cuando te hablo de una legión de enemigos es por algo y además como no podía ser menos para este top los enemigos van a ser exageradamente agresivos contigo y no lo digo sólo porque te vayan a atacar sino porque te van a despedazar si no me crees te invito a que lo pruebes por gotenán es un juego de storytelling que más que un juego parece una película por la calidad que tiene gráfica pero por gotenán no destaca sólo por su estilo gráfico sino por la cantidad de finales que tiene la cantidad de elecciones sumado a la dificultad que tienen los niveles la verdad que es un juego que en todos los aspectos es increíble o ha sido premiado en consola y pc y por eso le han hecho un port x flight 2 está ligeramente inspirado en cap head tanto por el estilo de animación como en la dificultad del juego y es que nosotros deberemos volar con nuestra avioneta mientras matamos a todos los enemigos que nos encontremos pero claro como en todos los juegos la premisa es súper simple pero luego lo que es el hacerlo no es tan fácil como parece el primero de la lista es super mid boy forever y está aquí porque cuesta 99 centimazos vale yo lo sé lo sé pero bueno siempre hay un poco de contabilidad creativa por google sabes muy fácil de conseguir y es que super mid boy es el padre de los juegos difíciles o sea había que meterlo brinco de es único aquí nosotros lo que deberemos hacer será comunicarnos con el juego mediante el teclado y poner determinados comandos para hacer lo que nos dice en el título aquí nos dice que el 9 lo convirtamos en 6 entonces lo que tenemos que hacer sería rotarlo 180 grados para que quede como si fuera un 6 pero os aseguro que nada nada va a ser tan fácil como ese nivel beat hero runner es un scroller de lo más jodidito que te vas a encontrar en la vida no está el último por ser el más difícil ni por nada no tiene ningún orden específico la lista es simplemente que este juego la velocidad que tiene la cantidad de enemigos que además los enemigos solo los puedes atacar en función del nivel que tienes energía en ese momento más la cantidad de trampas trampas móviles el propio dragón este que te persigue y cinti la madre de cosas que es que es pero no te confíes porque las primeras partidas serán muy fáciles pues nada amigo pues nada amiga yo ya he pasado mi mal día para estar vivo mientras grababa todas estas y espero que ahora sea a ti a quien le hagan sufrir